Hola, buenas tardes, mi nombre es Maite Méndez, soy veloga profesión, trabajo aquí en el Jardín No Botánico. Hoy vamos a hablar de insecticidas caseras. Es común encontrar plagas en nuestro jardín. Debido a la aplicación de químicos intensivos, hace que se contaminen nuestro medio ambiente y esto es perjudicial para nosotros como para nuestros insectos que son beneficiosos. Esto nos hace reflexionar de los productos que utilizamos para combatir ese tipo de plagas. Una opción que tenemos es utilizar insecticidas caseros. Ahora haremos algunas recetas sencillas y económicas para elaborar en nuestra casa. Pero primero hay que saber qué insectos pueden atacar nuestras plantas. Hay tres grupos que se dividen los insectos. Están los insectos chupadores, que estos se alimentan de los jugos de las plantas, absorbiéndolos y regularmente notamos que las plantas, las hojas, empiezan a enroscarse. Esto es una señal de que puede ser un insecto chupador. Otro de los insectos que podemos encontrar en nuestro jardín son los insectos masticadores, que regularmente son orugas de las mariposas, larvas de algunas moscas y estas comen la hoja. Encontramos agujeros en las hojas. Otro tipo de insectos son los depredadores. Estos se meten entre las hojas y comienzan a comer por dentro de la hoja. Hacen pequeños caminos que vemos en las hojas. Otro de los contratiempos que podemos encontrar dentro de nuestro jardín son los hongos. Esto pueden causarse debido a un exceso de humedad. Elaboraremos dos recetas. La primera va a ser una infusión. Lo que necesitamos son tres hojas de tabaco o puedes también utilizar cigarrillo. Tres hojas de mastuerzo, cinco hojitas de melisa, cinco hojitas de menta y tres varitas de cola de caballo. Todas estas hay que lavarlas previamente para que nuestro infusión, insecticida que hace lo que vamos a hacer, no esté contaminado. Una vez lavados, vamos a realizar la infusión. Aquí tengo agua hirviendo, también vamos a necesitar. Y vamos a ir agregando las plantitas. Con unas tijeras, podemos irlas cortando. Tijeras de mastuerzo, las tres hojas de tabaco, cinco hojas de melisa, cinco de menta y las tres varitas de cola de caballo. Y también vamos a necesitar jabón. Este jabón es de barra, es en sote. Puedes rayarlo o con un cuchillo hacer unas lajitas que queden más o menos así. Y agregamos a nuestra mezcla tres cucharaditas de jabón. Uno, dos. Este sirve como adherente o fijador para nuestra infusión y las plantas. Pueda adherirse a la hoja y así eliminar la plaga. Y aquí dejamos reposar. Y podemos empezar a hacer el otro, que esta es una tintura para los hongos. Es un fungicida igual natural. Lo que vamos a necesitar para eso son cáscara de toronja. Ya está cortadita para que pueda entrar en nuestro frasco de ámbar. Alcohol, 96 grados. Esto está muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, en el frasco de ámbar, rellenarlo con todas las cáscaras hasta que llegue al tope. Una vez que llenamos el frasco de la cáscara de toronja, vamos a llenarlo con el alcohol hasta el tope, que cubra toda la cáscara. Una vez que está lleno, lo vamos a dejar macerar durante dos meses para poder utilizarlo. Ahora regresemos con nuestra infusión. Ya que pasaron los cinco minutos de nuestra infusión, hay que colarla. Y la podemos poner en un frasco con atomizador para poder aplicarlo después. Y llenamos nuestro frasco. Ahora, para aplicar esta infusión, lo vamos a hacer en las mañanas muy temprano y aplicando donde veamos la plaga. Aquí, por ejemplo, tenemos una asclepia que tiene huevón. Este es un insecto chupador. Podemos también ayudarnos con un algodoncito o una zanita. Y volver a aplicar un poco. Así, en todas las hojitas que encontremos la plaga. Ahora, una vez que pasaron las dos meses de la maceración de nuestra tintura de la cáscara de toronja, lo que vamos a hacer es diluirlo. La dilución es una parte por nueve de agua. De igual forma, lo aplicamos con un atomizador en nuestras hojitas que encontremos con hongos. Se deben aplicar por la mañana muy temprano o en la noche. Y también observar que no vaya a llover, porque esto va a quitar el insecticida que hicimos. Y ya no va a funcionar. Otro de los puntos importantes es que estos insecticidas caseros no van a ver resultados inmediatos ni drásticos. Esto tiene tiempo y requiere de mucho también esfuerzo. Aplicarlo todos los días, al menos durante tres veces por semana aplicarlo. Y si creen que la plaga es muy grande, aplicarlo cinco días consecutivos. Algo también importante es mencionar que algunos anfibios nos ayudan a controlar este tipo de plagas. Así es que si ves una ranita no las metes, ¿vale? ¡Nos vemos!